Como te lo habéis dicho quedaban 40 segundos y entonces sabía que quedaban muy pocas oportunidades y no parecía venir nada más atrás entonces era esa o nada y pues me di la vuelta fui y cuando vi que sólo daba por una maniobra pues lo primero que me vino a la cabeza era hacer el aéreo porque para llegar al 8 si no daba y pues hice el aéreo y aterricé y salió todo bien yo cuando aterricé dije bueno al menos me he dado la oportunidad entonces estaba como bueno pues si es genial y si no pues es lo que hay pero al menos lo intentado y ha salido así que es lo que era lo que importaba pero yo por dentro sí que confiaba en que fuera la nota cuando acabé la ola llegar a la playa estaban ahí todos los equipos españoles gritándome nos pusimos todos así juntos y justo llegó mi hermano que era como el que el que pensaba que el que tenía más dudas que me lo iban a dar o no y nos quedamos esperando como a mí se me hizo eterno y nos quedamos esperando a que diera la nota y cuando la dieron pues salió salió todo del cuerpo no sé no acuerdo solo saltar y gritar y felicidad sí ya yo todavía cuando hay veces que estoy acá así y me vuelvo a ver las mangas y se pone la piel de gallina es como que me vuelven la las no sé las ganas de competir y de y de volver a ganar sí sí no yo es uno de mis mejores amigos lucas nos llevamos muy bien estamos en el mismo equipo del club llevamos ya mucho tiempo y nos llevamos muy bien y si nos saludamos y nos dimos un abrazo que muy buen sur y muchas gracias por muchas gracias por hacerme mejorar y tener que superarme cada día más no yo creo que tampoco no me cambio demasiado yo sigo siendo la misma persona y sigo haciendo sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser campeón del mundo no si apareció en los periódicos y así pero y en la tele pero tampoco fue eso un como la noticia si llegué pues justo llegué fui al cole como el siguiente día al colegio y me hicieron con un un pasillo así de muchos alumnos aplaudiéndome y luego el siguiente día me fui a hawai y luego cuando volví de hawai me hicieron como un hicieron como un recibimiento en una fiesta con mi hermano también pero la verdad es que casi casi nunca pienso que soy campeón del mundo porque no sé me despierto y no es lo primero que pienso pero no sé cuando pienso en eso se me da motivación para seguir surfeando mejorando y volver a ganarlo este campeonato estoy súper motivado porque encima es en el salvador y es uno de mis sitios favoritos del mundo tiene olas que que van muy bien con mi sub yo creo y estamos con un equipo increíble que me da mucha motivación y muchas ganas de volver a hacerlo bien y volver a traer e intentar a traer la medalla a la casa no sé somos una familia a sufera mi padre y madre sufrían y nosotros suframos desde muy pequeños y yo creo que tener a mi hermano seguramente si mi hermano no sé dónde estaría porque él siempre que suframos juntos es como el surfeo el doble mejor de cuando sufrido solo porque motivo mucho más con él y eso es lo que hace que y él también conmigo entonces lo que esa motivación entre nosotros es lo que hace que luego tengamos buenos resultados y tengamos esa genética bueno sí la verdad es que llevo sin ir a woodgarden desde hace año y medio así porque ahora están en obras y están haciendo una nueva tecnología pero sí 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 puedes y muchas veces es el mejor sitio para mejorar porque ahí tienes todo el rato la misma ola y pues esas puedes pactar todo el rato el mismo fallo y hasta mejorarlo entonces es es muy muy buen sitio para entrenar cuando era más pequeño iba más ahora ya no solía tanto porque no sé pero antes y solía cuando era más pequeños no sé hay veces que cuando soy en la piscina me parece el mismo sentimiento que estoy en el mar no cada vez hay menos diferencia entre las horas de la piscina del mar porque cada vez son mejores las horas de la piscina y pues la gente dice que el agua que la gente se siente que se hunde más en el agua pero a mí no a mí me pasa nada de eso es es casi igual bueno ahora estoy yendo al cole presencial en españa y pues quiero seguir con mi carrera pero también acá y acabar el cole bien y luego pues ya veremos mi hermana la está haciendo la universidad a la vez que los challengers y pues yo seguramente también haga lo mismo y luego en la parte del surf pues espero llegar al ct lo antes posible y se puede si lo haces bien si se puede pero es es difícil porque por ejemplo un día de campeonato ponerte a las escuelas más difíciles que hay es muy difícil pero sí 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 de verdad estás concentrado y bien se puede hacer si ahora cada vez más hay muchos niños que hacen online pero yo no sé siempre he ido a la escuela presencial mis padres siempre ha mandado ahí y la verdad es que yo prefiero ir a la escuela presencial porque ahí tengo todos mis amigos y por mucho que sufras también te lo paras bien en el colegio me despierto a las 7 menos 5 así porque tengo que el bus o me llevo un amigo al cole a las 7 y cuarto 7 y media y luego estoy en el cole desde las 8 hasta las 3 menos cuarto y luego llego a casa como y a ver y normalmente subfeo o voy al gimnasio y luego ahora que está de exámenes y tengo que estudiar mucho me quedo estudiando en casa otras veces no sé me quedo sin más estudiando haciendo surf y volviendo al gimnasio yo en la zurriola en la playa de la ciudad de san sebastián y vivo muy ala vivo cerca de la playa si siempre hay olas no es la mejor playa del mundo y como está en la ciudad que siempre está apretadísima pero siempre tiene olas este año intentado ver a llegar aquí en la final y los pro juniors hacer lo mejor posible y los jueces intentar no sé llegar a algún vento menos intentar ganar a los viejos a los mayores que son muy buenos mi hermano es el que más me motiva encima ahora que le he visto en australia sufriendo de los snappers al nivel que del resto de los challengers que están en los challengers pues me motiva mucho porque eso quiere decir que si le sigo yo también puedo llegar ahí yo creo que no sé ahora yo and the room me está está gustando mucho lo que está mejorando yo creo que ahora mismo está sufrando su estar en su mejor momento de su mejor forma